Bueno, María Pía, ¿qué sensaciones? Se debutó ganando ayer, hoy tocó perder en un partido muy difícil ante una rival de mucho nivel. Sí, bueno, por suerte ayer, que era el primer partido, siempre cuesta el primer partido, ¿no? Adaptarse a las canchas y todo. Pude ganar. Y bueno, hoy se escapó en el último set, digamos parejo, pero bueno, así es el deporte. Bueno. Habían empezado 2 a 0 abajo y bueno, lo lograste remontar y lo lograste llevar a ese séptimo set, en donde llegaron a estar 8 a 8, pero quizás ahí en el cierre la experiencia de tu rival hizo la diferencia. Sí, bueno, empecé abajo, me costó un poco adaptarme al juego de ellos, pero después entramos bien y bueno, así se dio el partido. Gonzalo, se viene hoy de noche Guatemala y es clave para meternos en la ronda final. ¿Cómo se encara, cómo se trabaja también un poco mentalmente con María Pía para que pueda lograr esta posibilidad de metarse en la ronda final? Y bien, vamos a ver ahí. Hay que analizar un poco el partido de la mexicana que tuvimos hasta ayer y el que jugó hoy contra Guatemala. Vamos a ver. Yo creo que gana bien Pía, tiene mucho más juego que la de Guatemala, pero está, si los partidos de ping-pong son ping-pong y hay que ver. ¿Qué tiene de fortaleza la guatemalteca y qué tiene de puntos débiles que hay que atacar a través de María Pía? Y fortaleza es una jugadora que se planta en la mesa nomás y mete mucha pelota en la mesa, bloquea más que nada. Y Pía tiene una jugadora que puede atacar con efecto, como de velocidad, entonces por ese lado yo pienso que va a controlar bien el partido. Diga, ¿cómo estás viviendo, sacándote un poco de lo deportivo, estos Juegos Panamericanos? Digo, porque es una experiencia nueva para vos, sos muy joven, estás viviendo estos primeros juegos y ya con la particularidad de estar con deportistas de mucho nivel que están logrando cosas importantes y que además te permite compartir con los mejores de tu deporte. Sí, bueno, es tremenda experiencia y bueno, nada, a disfrutar. María Pía Lorenzotti, Gonzalo Lorenzotti, recién terminado de competir y bueno, nos dieron unos minutos para estar acá con nosotros y contarnos sus sensaciones. Muy bien, muchas gracias Andrés. Y qué difícil debe ser para Pía, como jugadora, tener un entrenador como el hermano, ¿no? Vamos a preguntárselo, ¿es difícil para vos tener a Gonzalo, que es tu hermano como entrenador? Porque él sí que te conoce todos los aspectos que tiene que conocer. A lo primero, capaz que era un poco complicado, pero ahora ya estamos acostumbrados y como que me siento raro cuando él no me dirige. Así que no, ahora bien, o sea, me gusta, es cómodo con esto. Además tiene la particularidad que hace poquito Pía convirtió en Uruguay y está dándole a todos los varones, inclusive a vos en la final. Y bueno, son cosas que pasan muy bien y bueno, la gana se pierde. El orgullo, además de verla crecer como ha evolucionado en todos estos años, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es la primera vez en la historia, nada más que una mujer gane categoría en varones, pero gane y se compite en varones. Y está, que ella juegue en varones y salir campeona, adulto, es un orgullo. Qué gustito especial ganarle a todos los varones de Uruguay, ¿no? Porque eso me imagino que también da un acto de presencia que muestra un poquito el nivel que tenés. Sí, está bueno, como siempre, en cualquier torneo ganar está muy bueno. Sobre todo ganarle a él, está bueno. María Pía Lorenzotti y Gonzalo, contándote un poquito qué es esto de ser hermano y entrenador y jugador con tu hermano entrenador además. Y acá, por lo que dijo María Pía, el alumno supera al maestro.